Hola solecitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Liz Ayns, al fin estoy de vuelta y estoy en Lisboa, en Portugal. Los voy a llevar a que me acompañen al mini viaje del fin de semana. ¡Vamos! Hola solecitos, estamos en el centro, venimos a cenar y aquí tenemos calamar en su tinta y aquí bacalao con papa. Es súper típico el pescado aquí en Portugal, vamos a probarlo a ver qué tal. El sitio está muy cool, el ambiente también y ya veremos. ¡Buenos días! Pues ahora estamos en el monasterio de los Jerónimos. Para llegar aquí tomamos el tram y nos bajamos en Belén. Estamos en la torre de Belén, que justo está en la entrada del Atlántico y sirve como servía en sus tiempos, como defensa. Entonces los voy a llevar a conocer un poquito con carnet de estudiante, te hacen un descuento y la entrada cuesta 3 euros. Y si no, cuesta la entrada general 6 euros. ¡Vamos! Y hacia allá se ve un poquito del Atlántico. ¡Vamos! 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 Bueno, después de subir un chorro de escaleras, llegamos a una de las partes más altas, y no a la más alta, porque ahorita por tema de pandemia no te dejan subir a la terraza o a la azotea, entonces estamos en la capilla, y es muy bonito, puede ver el techo. Ahora seguimos. Vamos a uno de los típicos tracks. Estamos en la Plaza del Mercado, que es como la plaza principal de Lisboa, allá está el mar, y alrededor hay como tiendas, está este arco súper bonito, y la verdad es que está haciendo un clima súper bonito, estamos como a 9 grados y hace muchísimo sol, nos tocó un día increíble. Estamos en el Parque Enrique, y aquí las vistas son súper bonitas. Te sientas allá, y tienes la vista del castillo, tienes la vista de los jardines... Puedes subir toda la calle andando hasta acá, y es donde vas a ver las principales tiendas, o tiendas como de lujo más importantes, y muchísimos comercios. Te puedes tomar un café, puedes ir a comer, y acabar aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y les tapugan